Estamos aquí en la hora laboral trabajando, es un gusto para mí que haya ganado la maestra delfina por ser mujer, por ser un referente, porque es de Morena, la décima mujer gobernadora, entonces pues es un orgullo para cualquier mujer que aspire a todas las mujeres de todo el país. Nos beneficia que sigamos encontrando esos espacios y que podamos competir como mujeres o como hombres, pero siempre lo más importante es entregando resultados. ¿Ya se sabe si el Nara tiene la verdad? ¿Candidata? No, 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 eso depende de las encuestas. Está muy claro en Morena que este es un procedimiento democrático en el que va a decidir la gente y el pueblo, pero queremos once.